Cuando la cuenta de cuerpos hallados llegó a seis, la policía de Moscú decidió tomar cartas en el asunto y envió al mayor Mikhail Fetisov para encargarse de capturar al criminal. Este ordenó al especial forense Víctor Burakov que comenzara la investigación en los alrededores de Shakti. Lo primero fue investigar a los enfermos mentales y a las personas con gusto a los menores. Todos ellos, a pesar de ser inocentes de tales crímenes, por causa de los fuertes interrogatorios, terminaban declarándose culpables. Una vez tenidos en custodia, y ante la aparición de nuevos cuerpos o pistas, quedaban en libertad. Pero no faltó el pobre que ante la presión, prefirió atentar contra su propia vida en su celda. Luego de que aquel número de niños varones terminados, comenzaron a crecer, se comenzó a investigar a la comunidad del mismo género de la región. Esta estrategia únicamente abrió los ojos de los oficiales encargados acerca del mundo oculto de violencia de los rusos. Hay que recordar que en aquel tiempo, estar con el mismo género estaba completamente prohibido. Sin embargo, ellos no tenían nada que ver con los crímenes, ni Andrei Chikatilo tenía algo que ver con ellos, por lo que a final de cuentas solo fue una pérdida de tiempo. Cuando se abandonó esta línea de investigación, se habían interrogado alrededor de 150 mil personas. Así pasaba el tiempo. La policía capturaba sospechoso tras sospechoso, generalmente retrasados mentales o gente muy ignorante. Ahora se sabe que aquellos con poca inteligencia son muy susceptibles a sugestionarse los interrogatorios, y terminan por admitir crímenes o cosas que no han cometido, movidos por la falta de resultados. Las autoridades creían tener cada vez al criminal, pero Burakov estaba convencido de que el maniático que buscaban tenía un cierto tipo de personalidad de mente, cuya manifestación era muy sutil. Ciertamente su presencia no provocaba miedo alguno en las víctimas, pues eran pacíficamente conducidas hasta lugares apartados. Las divergencias entre Burakov y los hombres de la fuerza de tarea lideradas por Betisov provocaban constantes fricciones, que en nada ayudaban a la captura del criminal, como ocurre incluso en naciones donde está perfectamente estudiado el perfil psicológico de los ofensores lascivos. La falta de información y un perfil psiquiátrico impedía a la policía estrechar el cerco sobre el verdadero sujeto. Tuvieron que apelar a técnicas muy difíciles, como ubicar a los oficiales vestido de civil en las estaciones de trenes y autobuses, en los lugares que se creía frecuentaba el criminal. Apartándose de la rigidez de los protocolos oficiales, el forense Burakov decidió compartir parte de la información del caso con algunos especialistas de Moscú. Los primeros en ser consultados no se interesaron por el caso, por la escasez de detalles. Sin embargo, hubo un especialista que creyó importante echar un vistazo al asunto. Alexander Bukanovsky aceptó discutir sus reflexiones acerca del desconocido, que lo mismo tomaba como víctimas, hombres y mujeres. A los pocos días, le entregó un informe de siete cuartillas a Burakov, que informaba lo siguiente. El criminal era un sujeto de entre 25 y 50 años de edad, con una estatura alrededor de 1.75 metros. Padecía de alguna disfunción íntima, cortaba a sus víctimas en partes, por frustración y también como estimulación. Se dejaba llevar por los impulsos de exterminar. Sin embargo, no era ni retrasado mental o esquizofrénico, puesto que tenía la capacidad de planear y efectuar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en los crímenes. Esos datos no le ayudaban en nada al oficial ruso. Él hubiera querido algo diferente. Pero sin la participación de los medios de comunicación, era imposible aplicar las técnicas proactivas que se practicaban en Occidente para acercar a asesinos peligrosos. En el año de 1984, Chikatilo incrementó su cuenta en más de 15 delitos. Pero también en ese año, fue detenido gracias a un pequeño golpe de suerte, que a la postre no funcionó, pero por lo menos anotó a la extensa lista de sospechosos a su persona. El mayor Sanasovsky, viajando encubierto en autobús, observó a un hombre viejo actuando de manera sospechosa. Lo había visto hablar con un adolescente y al seguirlo al autobús que subió, lo vio sentarse junto a otra chica. Cuando lo interrogó, se enteró que se llamaba Andrei Chikatilo, vivía en Shakti y trabajaba como encargado en una compañía de partes industriales. Hablaba con las jóvenes debido a que antaño había sido profesor de escuela y extrañaba comunicarse con gente joven. La primera ocasión lo dejó ir, pero se lo volvió a encontrar. Esta vez Chikatilo parecía enfermo y agitado, como con tics nerviosos. Lo vio otra vez acercarse a varias mujeres y lo siguió por la calle. Cuando lo descubrió solicitar intimidad a una cortesana, decidió detenerlo por conducta indecente. Dentro de su portafolio fue hallado un frasco de vaselina, un largo cuchillo de cocina, un trozo de cuerda y una toalla mugrosa. Absolutamente nada relativo a un negocio o trabajo. El mayor Zanaszowski estaba convencido que había capturado al maniático y le pidió al procurador que personalmente interrogaran al detenido. Desafortunadamente el grupo sanguíneo de Chikatilo era tipo A y la policía buscaba un sospechoso con tipo AB. Luego carecía de referencias personales negativas. Aparte de ser miembro del Partido Comunista, se decidió mantenerlo tras las rejas, unos días más, para ver si soltaba lo que tanto habían estado buscando. Ante la presión, Chikatilo solo admitió tener ciertas debilidades íntimas, pero hasta ahí llegó la confesión y fue liberado. Pocos días después fue detenido en conexión con algunos delitos menores, tras lo cual estuvo tres meses en la sombra. Inicialmente su sentencia había sido fijada en un año. Después de salir de prisión, Chikatilo encontró un trabajo en Novocherkask y se mantuvo alejado de problemas hasta que privó a un par de mujeres durante agosto de 1985. No se le conoce crímenes durante 1986 y no fue hasta mediados de 1987 que despachó a un niño cerca de Repda durante un viaje de trabajo. En julio y en septiembre de ese mismo año, también terminó a personas. Después de eso, la calma volvió a Chikatilo hasta que retomó su racha criminal en 1988, privando a nueve más. En 1990, reasume otra vez su actividad tomando la vida de siete menores y dos mujeres entre enero y noviembre. Uno de los cuerpos obra evidente del criminal fue hallado cerca de la estación de Lescos. Entonces la vigilancia en torno del lugar fue considerablemente reforzada. El día 6 de noviembre, Chikatilo había terminado a Sbeta Korostik. Ese día fue detenido en la estación al regresar del bosque, con algunas manchas de fluido hemático en la cara y las ropas. Fue dejado en libertad, pero cuando fue encontrado el cuerpo de Korostik, el nombre de Chikatilo saltó inmediatamente las mentes de la policía. Y luego ser visto de nuevo merodear el lugar, fue finalmente detenido. Días antes de tomar la decisión, Burakov puso bajo la lupa al sospechoso número uno, Andrei Chikatilo. Entonces se enteró que éste había sido separado de su cargo como maestro. Dada las constantes quejas de abuso contra los alumnos, en otro de sus empleos había sido despedido por su falta de comprensión laboral, al fallar en regresar con los suministros que le eran encargados. Para tales tareas era preciso viajar y moverse a muchos sitios, como y en qué perdía el tiempo el criminal. Revisando sus viajes, estos correspondían al patrón de cuerpos que iba dejando a su paso. La temporada que estuvo en prisión misteriosamente dejaron de aparecer personas privadas de la vida, a pesar de las coincidencias. Aún se trataba de evidencias circunstanciales. Una vez apresado, se colocó un espía en su celda, quien supuestamente sería capaz de sacar la información. Pero la maniobra fracasó. Se efectuó un cateo domiciliario, acto que sorprendió a la familia de Chikatilo. Ahí no se pudo hallar casi nada, a excepción de numerosos cuchillos de cocina, que por cierto no se pudo probar, si efectivamente fueron usados como armas en los delitos. De acuerdo a los procedimientos jurídicos en vigor a la policía, contaba con 10 días para obtener confesión del sospechoso. El procurador Kostoyev, hombre enérgico y determinado, pidió efectuar el interrogatorio. Su historial registraba cientos de interrogatorios exitosos contra unos cuantos fallidos. Se suponía que entraría en la mente de Chikatilo, entendiendo su lógica interna hasta hacerlo caer. Al fin y al cabo todos los criminales terminaban confesando, pero no fue tan sencillo. De principio el acusado declaró que la policía cometía un error hacia su persona, igual que lo había hecho en 1984. Negó haber estado en la estación de tren el 6 de noviembre, como la autoridad afirmaba. Luego tomó lápiz y papel y escribió una declaración plagada de datos y referencias vagas acerca de sus debilidades e indulgencias íntimas. Admitía estar fuera de control, sin declarar por qué. Habló de los vagabundos de las estaciones, como algunas chicas podían haber sido víctimas de ellos. También comentó que había sido considerado autoeliminarse. En resumen, la declaración era una suerte de confesión sin serlo realmente. A pesar de que Kostoyev confrontaba a Chikatilo con el hecho de que sabía que mentía y de que la evidencia acumulada lo incriminaba, éste no daba su brazo a torcer. Pasaban los días y el procurador no podía cantar victoria. Chikatilo solicitó unos días para meditar, ante lo cual todos pensaron que finalmente confesaría, pero llegado el plazo no fue así. Cada vez que se le presentaba información de sus crímenes, decía que en ese tiempo lo había pasado en casa con su esposa. El informante ubicado en la celda de Chikatilo comentó que las técnicas de interrogación aplicadas únicamente lograban poner a la defensiva al sospechoso. Finalmente, Kostoyev entendió que no conocía la manera de doblegar la voluntad de Chikatilo antes de que se cumpliera el plazo de los 10 días, tras los cuales debían acusar al sospechoso. Entre Kostoyev y Burakov tomaron la sabia decisión de llamar al Dr. Bukanovsky para ver qué podía hacer él que ellos no habían podido. Fue cosa de ver por primera vez al sospechoso que Bukanovsky reconoció al criminal que había perfilado en 1987. Un hombre ordinario, solitario y apacible. El doctor se presentó a Chikatilo con cortesía y le habló del estudio que sobre él tenía escrito. Durante poco más de dos horas platicaron acerca de los crímenes y su naturaleza. Para Chikatilo era claro que nadie como el Dr. Bukanovsky entendía su personalidad y sus problemas tan a fondo. Por primera vez alguien lo escuchaba y le mostraba algo de simpatía. Gracias a la intervención del psicólogo Moscovita, Chikatilo terminó por confesar sus crímenes y abrió su oscuro mundo interior a la policía. Recordaba detalles de cada uno de sus ataques, corroborando su culpabilidad. Habló sobre cuestiones, tiempos, lugares y detalles que solo el verdadero sujeto podía conocer. Condujo a los detectives a sitios apartados donde yacían restos o cuerpos enterrados. Inclusive se montaron recreaciones de los eventos con muñecos y maniquís. La cuenta final de víctimas quedó en 53 confirmados, 31 mujeres y 22 hombres. El 14 de abril de 1992, Chikatilo fue llevado a la corte de Rostock. Pasó el juicio dentro de una jaula pintada de blanco, lugar donde podía permanecer parado o sentado estando la mayoría del tiempo aburrido, o peleando contra el público asistente. Cuando la prensa anunció el juicio contra el maniático, la sala se llenó con los familiares de las víctimas, quienes en un principio le gritaban al acusado una lluvia de improperios. Hubo algunas ocasiones que Chikatilo se quitó la ropa para mostrar su órgano reproductor al público. Entonces era removido del lugar. El aspecto de Chikatilo sin duda alguna, era intimidante. Cuando apareció rapado y sin lentes, parecía todo un demente. Especialmente cuando babiaba y ponía los ojos en blanco. De que Chikatilo era culpable, ya no había vuelta de hoja. Para la defensa, el objetivo era demostrar que los problemas mentales del acusado podrían cambiar la naturaleza de la sentencia. Sin embargo, sus abogados no tenían permitido hacer nuevas pruebas a Chikatilo y con sus propios doctores. Lo único que podían hacer era examinar y cruzar información de las pruebas hechas, ya por la gente de la corte y la policía. Como se podrá apreciar, la tarea de defender a Chikatilo era imposible. El mismo juez Leonid Akubzanov era a la postre otro más de sus adversarios en juicio, quien constantemente lanzaba reproches y regaños al acusado, sin que contestara nada. A pesar de la conducta aberrante del acusado, de confesar y de pronto negar algunos de los crímenes, no fue difícil para los fiscales determinar que Chikatilo estaba completamente sano. A pesar de sus notorias desviaciones, había demostrado un alto grado de control y premeditación cuando terminaba personas. Esa fue la premisa bajo la cual se le consideró legalmente sano y apto para recibir sentencia. Al juez le tomó dos meses llegar al veredicto y declaró culpable a Andrey Romanovich Chikatilo por 52 cargos de asesinato y cinco más por abuso, dado lo cual merecía la pena de muerte. La reacción del condenado fue la de gritar, violentarse y hasta escupir. Se dijo víctima del sistema soviético, que lo estaban radiando y que deseaba ver los cuerpos. El 15 de febrero de 1994, al ser rechazada una apelación, fue conducido a un cuarto cerrado, donde fue terminado con un tiro detrás del oído derecho. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia, comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.